¿A qué le tiras cuando sueñas mexicano? Hacerte rico en loterías con un millón Mejor trabaja ya, levántate temprano Con sueños verdes solo pierdes el camión ¿A qué le tiras cuando sueñas mexicano? Con sueños de opio no conviene ni soñar Sueñas un nada y ya no debes nada Tu casa está apagada, ya no hay que trabajar Y está salvada la copa en la olimpiada Soñar no cuesta nada, pues que ganan con soñar Ah, pero eso sí, mañana sí que lo hago Pero eso sí, mañana voy a ir, nos vemos a las nueve en punto Pero eso sí, mañana sí te pago, mira Por esta mano Y si no me crees, acá traigo otra, ¿eh? ¿A qué le tiras cuando sueñas mexicano? Dejé el tesoro que Cuauhtémoc fue enterrar Cuántos centavos se te escapan de la mano Buscando un taxi que jamás te ha de llevar ¿A qué le tiras cuando sueñas mexicano? Que faltan niños pa' poblar este lugar Sigue soñando que no hay contribuciones Que ya no hay mordelones Que ya puedes ahorrar Sigue soñando que el PRI ya no ande en zancos Que prestan en los bancos Que dejas de fumar Ah, pero eso sí, mañana nos casamos Pero eso sí, mañana te lo doy Dando, dando pajarito volando, ¿no? Pero eso sí, la última y nos vamos ¿A qué le tiras cuando sueñas incumplir?